Gracias, Presidenta. A quien lastiman es al país, es a su gente. Hoy, en este espacio hay que dejar claras algunas cosas. La primera, en Jalisco queremos justicia para Giovanni. Eso lo digo porque el gobierno del estado, el gobernador, ya encarceló a tres policías involucrados en el brutal asesinato de Giovanni. Ya tomó el control de la policía municipal y está investigando al alcalde. El gobierno de Jalisco está buscando hacer justicia. Dos, en Jalisco estamos en contra de los levantamientos arbitrarios a jóvenes y de la violación de derechos humanos. Esto lo digo porque a partir de las manifestaciones de los días pasados, se ha instalado una mesa de coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que se incluyó a la Federación de Estudiantes Universitarios. Se liberaron a todos los detenidos y se trabajó para evitar la actuación irregular de policías ministeriales. Se logró encontrar un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho. Se cumplirán todas y cada una de las recomendaciones hechas por la ONU Derechos Humanos y se trabajará en la reparación de los daños. Y algo muy importante, el gobernador ya pidió la intervención de la Fiscalía General de la República porque el que nada debe, nada teme. Jalisco está siendo objeto de un ataque desde el centro del país. Y esto lo digo porque como nunca antes, ni siquiera ante la pandemia del coronavirus, hemos tan coordinados al gabinete, a los legisladores y a los operadores de Morena, reaccionando y atacando al gobierno local. Ojalá que las ganas de servir a México los motivara tanto como las ganas que tienen de descarrilar a un gobierno estatal. Además, todos ellos se han empeñado en pergiversar la historia de Giovanni. Primero, mintieron sobre la terrible muerte de Giovanni a manos de los policías municipales de Ex-Lahuacán de los Membrillos. La propia Segó mintió al decir que fueron policías ministeriales del estado los que cometieron este crimen. Después, inventando la narrativa del cubrebocas, a Giovanni no lo mató una medida sanitaria. Lo mataron los policías corruptos que hoy están detenidos. Querían a toda costa involucrar al gobierno del estado en un crimen que no cometió. Luego mintieron sobre las manifestaciones mientras que en Jalisco estaba lidiando con una situación límite porque había jóvenes desaparecidos y una posible actuación del crimen organizado. Morena seguía golpeando políticamente. La realidad es que Jalisco evitó una tragedia y hoy todos los jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente están con sus familias y los policías que actuaron ilegalmente están detenidos y bajo investigación. Morena solo quiere lograr políticamente con esta tragedia. No le interesa justicia para Giovanni. Si el gobierno federal quisiera justicia, estaría actuando con la misma dedicación en el caso de Carlos Navarro, asesinado en mayo por policías estatales de Veracruz. Un gobierno de Morena, pero ni la CGOV ni la CNDH se han indignado en decir una sola palabra. No hemos visto a Morena y a sus operadores del gobierno en coordinación para orquestar una campaña en contra del gobernador. No les interesan ni las vidas, ni las víctimas inocentes, ni los derechos humanos. Lo que les interesa es sin duda lucrar políticamente con esta tragedia. Si Morena quisiera justicia para Giovanni, nos convocaría a debatir sobre cómo hacer justicia en este y en todos los casos similares. Pero no. Hoy solo se trata de hablar mal del gobierno de Jalisco. En Jalisco se respetan los derechos humanos. En Jalisco no se va a tolerar la impunidad, ni en el caso de Giovanni, ni en el caso de las detenciones arbitrarias. Desde que hago un llamado a que se detenga el oportunismo y el golpeteo político, a que de verdad haya voluntad de la mayoría legislativa para avanzar en la agenda que tristemente olvidó el presidente. La profesionalización y el fortalecimiento de los policías.